con el sacramento del matrimonio, para que sean bendecidos por Dios. Decía Pascal, un pensador filósofo de hace mucho, que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Si la persona humana ha sido creada por amor, desde el centro mismo del amor, necesariamente la persona tiene una necesidad de amor inmensa. El bebito al nacer es el ser más desamparado de la tierra. Si su madre no lo cuida y alimenta, muere en pocas horas. Pero además, si no recibe el amor necesario, puede morir también, o crecer con muchas deficiencias. En la persona, el amor es prácticamente una parte fundamental de las necesidades básicas. Todas las personas están más llamados al amor, especialmente entre esposos, padres e hijos, hermanos. Pero el amor mayor es el de Dios. De él sale el amor, porque Dios es amor. Todo el amor que el humano refleja proviene de él. El amor de Dios es verdadero, fiel, eterno. El amor humano es un reflejo del amor divino. Vamos a conocer ahora cómo se conciben los hijos. Es muy sencillo, muy complicado y muy hermoso. Algunos podrían pensar que el bebito no es una persona. Pero, pensemos, de un árbol de manzanas recogemos su fruta, que son manzanas. De una gata y un gato nacen gatitos, una osa y un oso procrean ositos. ¿Qué crees tú que nace de una mujer y un hombre? La persona humana solamente tiene en su cuerpo dos tipos de células, las somáticas, es decir, las del cuerpo, y las sexuales. Las somáticas constituyen huesos, músculo, epidermis, tejido nervioso, etc. Tienen precisamente 46 cromosomas. En cambio, las sexuales únicamente sirven para transmitir la vida y cuentan con 23 cromosomas, es decir, la mitad. La mujer recibe en su cuerpo unas 400 millones de células sexuales masculinas que el hombre deposita en ella cada vez durante el contacto íntimo conyugal. Todas esas células buscarán fecundar una célula sexual femenina llamada óvulo. Cuando se logra la fecundación por una o más células masculinas, se inicia una reconfiguración de ADN y cromosomas, resultando una persona unicelular llamada cigoto. Esa persona ya no requiere nada. Es por sí misma de una sola célula, una persona diferente al cuerpo de la madre. Ya ni siquiera es la célula, por así decirlo, sexual femenina, sino que se ha convertido en la suma de las dos, de aquella célula masculina que fecundó, más la célula femenina. Los 23 cromosomas se suman, para sumar un total de 46 cromosomas, y 3.000 millones de pares de ADN se vuelven a reconfigurar en tan solo 24 horas. Este bebé solo requiere seguridad física y alimento para desarrollarse en un hermoso bebé que nacerá unos 9 meses después. Es o no es una persona. Definitivamente es una persona. Gracias. 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 El desarrollo del embrión es maravilloso, decíamos. A partir de una sola célula, se va dividiendo y recombinando, hasta irse formando un bebé completo. Nadie le dice cómo se debe de hacer, ni siquiera la mamá. Inclusive la sangre de ambos está separada. No hay transmisión de sangre entre unos y otros, porque la pacienta funciona, funciona para separar y alimentar precisamente al bebé. Vemos como rápidamente una de las primeras notas que se le forman, que se nos forman, es el corazón. Decimos que en el corazón sentimos. Y efectivamente, ahí en el corazón de tu bebito, inmediatamente, a los muy pocos días, comienza a latir. Se forman sus dedos pequeñitos, vas viendo sus dedos, sus manos, su cabeza, todo se va formando. En poco tiempo, comienza a formados, ya están formados también los oídos y escucha. El bebé escucha, probablemente a partir de los tres meses o los cuatro meses, comienza a escuchar ciertamente la voz de la mamá, la voz del papá. La música que rodea, siente, se vuelve compasivo, es decir, que comparte muchos de los sentimientos de la madre. Desde el útero, el bebé tiene una gran necesidad de amor. La música que rodea, siente, se vuelve compasivo. La música que rodea, siente, se vuelve compasivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.